Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y Trezuri estrena en B para Boy, su canción debut. Desde el 2017 se dio a conocer que Waiji estaba preparándose para debutar con un nuevo grupo masculino. Sin embargo, fue hasta el 2018 cuando la empresa llevó a cabo Waiji Trezuri Vox, un show de supervivencia donde participaron 29 trainees. Después de diversos cambios de planes, Trezuri debutó con una unidad compuesta por 12 chicos que ya han mostrado sus amplias habilidades y gran potencial desde el show de supervivencia. El video musical de Boy nos muestra a los miembros del grupo rodeados de áreas deportivas y listos para la competencia. Al mismo tiempo, luces de neón y contrastes de luces y sombras dan armonía a algunos de los sets, mientras que otros se distinguen por una imagen más sencilla. En la letra de esta melodía, los chicos de Trezuri describieron a una persona encantadora que es difícil de alcanzar, pero a pesar de las diferencias entre ellos, el sentimiento de atracción no desaparece, así que están decididos a decir cómo se sienten. El primer álbum sencillo de Trezuri lleva el nombre The First Step Chapter One. ¿Y para ti cuál es tu miembro favorito? Y Aram es ignorado por BTS y cree que esta es la razón. Aram ha trabajado arduamente para prepararse y ser un buen líder y guiar a sus compañeros de forma organizada sin renunciar a la diversión. Pero dirigir a BTS no siempre estaría fácil y a veces Namjoon no recibe las respuestas que espera de sus compañeros. A pesar de ello, esto ha dado paso a divertidos momentos en el grupo donde la falta de coordinación en sus reacciones logra hacernos reír. Así lo hizo saber un seguidor de BTS a través de su cuenta de Weavers. El fan del grupo Idol compartió una serie de momentos donde los miembros de BTS ignoraron al líder del grupo sin siquiera darse cuenta. Para Namjoon es difícil encontrar el momento correcto. ¿Por qué es siempre Namjoon el que tiene el momento como estos? Namjoon actuando torpe es muy lindo. En cada uno de los momentos, Aram reaccionó con el mejor humor y un rastro de resignación, abrazándose al mismo tiempo o tomando su propia mano cuando los miembros de BTS no llegan a su encuentro. Pero tras ver la publicación de este fan en Weavers, Namjoon compartió cómo es que se siente al respecto. El idol respondió preocupado ante el hecho de que se ha acostumbrado y dijo que hay cosas que son difíciles de conseguir, incluso si practicas con constancia. Y BTS anuncia Break the Silence de Movie Persona, su nueva película. Los chicos de BTS se encuentran a pocos días de revelar su primer single en inglés, Dynamite, su tercer comeback en lo que va del 2020. Los cantantes y raperos alistan sus últimos detalles para el lanzamiento de su producción musical. Y Arme recuerda el día que Jin de BTS cantó Feliz Navidad en español. BTS se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la industria musical. Un grupo que ha roto no solo las barreras territoriales, sino las del lenguaje, pues su fama se ha extendido a lo largo de todo el mundo, incluyendo los países hispanoparlantes. Y en esta ocasión Arme se encargó de recordarnos por qué los chicos de BTS han logrado ganarse nuestro corazón y admiración, pues recordaron el día en el que Jin cantó Feliz Navidad en español. Aunque todos los integrantes de BTS tienen su propio encanto, no podemos negar que Jin se ha colocado como uno de los favoritos para millones de personas, pues no solo es honorable, sino que piensa en cada uno de sus fanáticos. Jin de BTS cantó Feliz Navidad en español. Tenemos que reconocer que no existe mejor cosa en el mundo que escuchar a nuestros grandes idols cantar en nuestro idioma. Un sueño que pudimos ver cumplido gracias a este increíble integrante de BTS. Aunque este singular video únicamente dura 25 segundos, fue el tiempo suficiente para que Jin se convierta en toda una tendencia en redes sociales y ocasionara el llanto y alboroto de todas las ARMY. Cabe mencionar que este video de Jin cantando el clásico Feliz Navidad ha sido compartido por cientos de usuarios en Twitter, pero podemos decir que ha generado la misma respuesta entre los fanáticos, quienes han calificado este momento como uno de los más épicos de BTS. Recordemos que no es la primera vez que Jin sorprende a sus fans de habla hispana, pues recordemos que también se hizo viral un video en el que bailaba la canción Con Calma de Daddy Yankee. Y Moon ha logrado el número uno en Bahamas y ahora es la canción que cuenta con 103 números uno en iTunes de todo el mundo. Moon de Jin ahora superó Hello de Adele y se convierte en la cuarta canción con la mayor cantidad de números uno en iTunes. Y Bray the Silence de Movie Persona es la próxima película de BTS y se estrena el 10 a 24 de septiembre. Esta es la historia no contada de BTS. Viaja con BTS por todo el mundo para su gira por estadios. Conoce cada miembro detrás de las cortinas. Los siete miembros cuentan sus sinceras historias personales que nunca antes habían experimentado frente a mi otro yo persona. Fecha de lanzamiento a partir del 10 de septiembre, venta de entradas a partir del 13 de agosto. Y Dajwita logra otro número uno y ahora es la canción que cuenta con 87 números uno en iTunes. Dajwita supera a Gangnam Style de Psy y se convierte en la quinta canción de un solista coreano con la mayor cantidad de números uno en iTunes. Y mensaje de BTS en el próximo canal promocional de la película Break the Silence de Movie. Un agradecimiento especial a nuestra voz más grande, ARMY. Y la cuenta oficial de BTS en Instagram subió imágenes promocionales de la nueva película Break the Silence de Movie. Break the Silence de Movie. Break the Silence de Movie. Y D2 logra el número uno en Bahamas y ahora es el álbum que cuenta con un total de 100 números uno en iTunes. Junkie se convierte en el segundo solista coreano en alcanzar 100 números uno en iTunes para un álbum después de Moon de Namjoon. Y K-Media informa que la cuarta película de BTS Break the Silence de Movie se lanzará el 9 y 24 de septiembre. Mostrará las más emocionantes presentaciones de la gira Speak Yourself, incluyendo su actuación en Wembley, siendo el primer acto coreano en hacerlo. Los miembros hablan de los cambios en persona detrás del escenario después de una actuación, comenzando con una historia sincera nunca contada. Además, la tercera película Break the Silence de Movie 2019 se volverá a proyectar del 28 al 30 de agosto y se espera que el teaser de lanzamiento de la nueva película Break the Silence de Movie se comparta ahí, por lo que aumentan las expectativas. Y la cuenta oficial del próximo juego de BTS Universe Story fue verificada. Y el hashtag de Jimmy supera 50 millones de publicaciones en Instagram. Jimmy extiende su propio récord como la celebridad con el hashtag más usado en la plataforma. Y Mapo de Soul 7 alcanzó el número 1 en Micronesia y ahora es el álbum que cuenta con un total de 99 números 1 en iTunes. D2 The Youngie alcanzó el número 1 en Moldavia y ahora es el álbum que cuenta con un total de 99 números 1 en iTunes. Y The Orchard, plataforma de distribución física y digital de música más grande de Estados Unidos, anunció que se están preparando más cassettes y vinilos edición limitada de Dynamite. Y en la página web de la cuenta regresiva de la publicación de un video con el adelanto del próximo filtro para Dynamite estará disponible muy pronto. Y BitHit Entertainment está listo para cotizar oficialmente en la bolsa de valores en Corea. Prepárate para invertir en BTS y ganar bastante dinero. BitHit Entertainment está a punto de cotizar oficialmente la bolsa de valores de Corea. Después de que la bolsa de Corea, KRX aprobara su primera solicitud. Según el KRX, el 7 de agosto, BitHit calificó para ser incluido en la lista luego de la proyección preliminar realizada por el KRX. Como resultado de la aprobación, se espera que BitHit Entertainment tenga oficialmente su propia etiqueta de cotización y entre en el mercado de valores en 2020, siempre que no existan circunstancias atenuantes. Desde la perspectiva de la empresa, será ventajoso para ellos salir a la bolsa este año. Cuando la liquidez del mercado es abundante, BitHit también lo entiende y se fija en el objetivo de cotizar en la lista durante la segunda mitad de ese año. Según las reglas para cotizar en la bolsa de valores de Corea, las empresas deben presentar una nueva solicitud para escuchar y continuar con el proceso de salida a la bolsa dentro de los seis meses posteriores a la fecha en la que se aceptó su solicitud preliminar. Actualmente, BitHit Entertainment alberga a tres artistas, BTS, Lee Hyun y TXT. El presidente de BitHit Entertainment, Vansy Hube, tenía una participación del 43,4% en la empresa en el momento del proceso de solicitud. Muchos expertos de la industria estiman que BitHit Entertainment obtiene un valor de más de $2,000 millones de dólares según su potencial de ganancias y la influencia global de BTS. Dale like a este video si quieres que invirtamos en acciones de BitHit cuando estén disponibles. ¿Y Meiji Wu, la hermana de J-Hope, está preocupada por Mickey? Recientemente, J-Hope compartió algunas fotos de su mascota a través de Weavers en las imágenes. Mickey ignoraba las caras del idol, pero también posaba frente a la cámara dejando a la vista uno de sus ojos, el cual desarrolló cataratas. El idol acompañó su publicación con un emoji triste, pues Mickey está enfermo y esta condición provoca ceguera con el paso de la edad. Su hermana también compartió una foto de su mascota y aseguró que es el príncipe de la casa. Meiji Wu aseguró que harán todo lo posible para que Mickey se encuentre bien y disfrute de su tiempo, pues al parecer es un perrito que ya tiene varios años. La esperanza de vida de su raza es de 10 a 16 años. También deseo que el tiempo que viven los animales se detuviera y solo el de los humanos siguiera corriendo para que permanecieran siempre con ellos. Pero quiero que sea feliz antes, ahora y siempre, por mientras se aferrarán al tiempo que tienen. J-Hope no dio más detalles sobre su condición, aunque las cataratas son problemas que surgen con la edad y Mickey aún se mantiene con energías. ARMY ha externado sus deseos en redes sociales para que se recupere y que Joby no esté triste por ello.